Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Winning del año 1969 o como se le conoció tanto en España como acá en Hispanoamérica como 500 millas. Bueno, como todos sabemos la película 500 millas es una película que como sabemos está protagonizada por el legendario actor estadounidense y piloto de carreras Paul Newman y también por Joan Budwar y por Robert Wagner. Como sabemos esta película fue dirigida por James Goldstone y su guión está hecho por Howard Rothman y además como sabemos esta película está hecha por la productora The Newman Foreman Company y bueno, si vamos acá a Wikipedia dice lo siguiente, bueno, está producida por Joan Foreman y como yo ya le dije anteriormente la compañía productora se llama Newman Foreman Company y también Jenning Lang eso quiere decir, y está distribuida por la famada productora cinematográfica Universal Pictures. Dura 123 minutos, se lanzó de manera oficial solamente en Nueva York, primero el 22 de mayo de 1969 y el 16 de junio del mismo año se lanzó para todos Estados Unidos. Como sabemos la cinematografía está hecha por Richard Moore, fue editada por Edward A. Beary y por Richard C. Mayer. Bueno, esta película, como sabemos la película 500 millas o winning como quieran decirle según el idioma que prefieran está basada en la vida de Frank Capua, que como sabemos está interpretado por Paul Newman y en la cual tiene el objetivo de ser aspirante a ganar las 500 millas de Indianapolis, por eso viene de ahí el título de esta película y además a la vez tiene un posible desencuentro amoroso con Elor Capua, que como sabemos es su esposa y bueno pero como todos sabemos finalmente tiene un final feliz esa película porque al final tanto Frank como Elor en realidad no se llama Elor, 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 se llama Elor, tanto Frank como Elor ya viven felices por siempre y bueno y además como sabemos Joan Budwar era precisamente la esposa de la vida real de Paul Newman. Bueno, bueno y además como sabemos el mayor rival de Frank es otro piloto de carreras, otro corredor llamado Luther Erding que está interpretado por Robert Wagner, bueno y además el hijo de el hijo de Lora se llama Charlie precisamente y está interpretado por Richard Thomas, bueno Bueno, eso es en cuanto a la historia de esta película y bueno y ahora les voy a mencionar a continuación los el elenco como yo ya le dije anteriormente Paul Newman interpreta a Frank Capua a Elora Capua la interpreta Joan Budwar Robert Wagner interpreta a Luther Lowe Erding Richard Thomas interpreta a Charlie Capua el hijo tanto de Frank como de Elora en la película David Chiner interpreta a Leo Crawford eh Clue eh Guileiger interpreta al mecánico Larry eh Barry Ford interpreta a Votune eh Karen Arthur interpreta a Mystery Queen y bueno y además eh 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 y además los cameos de actuación están eh eh grandes eh están por ejemplo grandes estrellas del automovilismo como por ejemplo Bobby, Bobby, Bobby Anser eh como sabemos eh Bobby Anser quien fue eh quien fue piloto de la que ganó 35 carreras de la IndyCar eh precisamente y también eh Tony Hullman otro antiguo piloto eh que como sabemos eh como sabemos eh eh era dueño de eh eh era dueño eh fue por un tiempo el dueño del Indianapolis Motor Speedway el cual eh el cual eh el cual eh el cual este circuito está como está desde siempre como la sede oficial de cada versión de la 500 millas de Indianapolis eh y aparte de los mencionados Bobby Anser y Tony Hullman están también eh otros pilotos como por ejemplo eh 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 el también estadounidense eh Robert Bobby Grine eh eh Dan Garney eh otro antiguo piloto de automovilismo que bueno eh eh ganó ganó carreras en la Fórmula 1 IndyCar la la antigua categoría Can-Am la NASCAR y la antigua categoría Transom Series eh 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 también eh también Roger McClack mcclack clack 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 de que era oriento de Arizona de la ciudad Tocson eh piloto también de IndyCar y eh y otro retirado piloto de carreras Frust eh World Cup bueno eh bueno también quiero decirles que esta película bueno, la vi hace pocos días acá en internet y me pareció bastante buena y me pareció bastante buena como fanático de el automovilismo, decidí verla y me pareció bastante buena y todo eso además quiero decirles que algún día quiero conseguir esta película en Blu-ray o DVD si es posible en el Persa Bio Bio así que bueno, espero poder conseguirla en Blu-ray o DVD o bien espero encontrarla más adelante en otras aplicaciones también como Netflix o Amazon y bueno, y con esto cierro esta reseña soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao